Nos pregunta un señor, está preocupado por su esposa. Nos dice, ¿para qué sirve el extracto de mi trozote? Porque mi esposa últimamente está tomando mucho y tengo miedo que le vaya a hacer daño. No sé, yo creo que son... Son mentiras. No, miren, les voy a platicar. Hay algunos productos naturistas que les ponen nombres, les ponen nombres alusivos a algún efecto, no sé, de cuestión sexual. Hay que tener cuidado, porque no todo lo que se vende puede ser bueno. Hay cosas que realmente yo he visto en el naturismo, cosas de preocuparse.